Se necesita valor para entrarle al contrabajo Valor es lo que le sobra a la gente de Durango Ay, no más saquen la cuenta cuántos andan trabajando En los Estados Unidos rola bastante dinero Por eso los mexicanos negociamos con los güeros De Durango y Sinaloa les mandamos los borregos No me gusta dar mi nombre por mi carrera prohibida Pero yo soy de Durango y el que se ofenda que diga Por ahí traigo un juguetito que cualquiera se arrodilla La gente que me acompaña tiene valor y del buen Siempre se rifa la vida sin importar el terreno Y aunque anden en el peligro no se les espanta el sueño Para tomar una banda, para dormir una dama Para los amigos mi mar, para los cobardes mi escuadra Para mi nariz un suspiro y un trago para mi garganta Su compa chido en el rancho ¡Ándele!